¿Cómo empiezo a hacer un beat de cero? Lo primero es buscar un plugin Por ejemplo este, una guitarra Ahora vamos a improvisar Vamos a quitarle un poco de los agudos Ahora vamos a grabar los bajos Ahora vamos a hacerle una melodía Lo ordenamos un poco Ahora lo ecualizamos Ahora los drums Aquí utilizo yo unos presets Que normalmente uso Y en resumen así es como dice el beat Una maqueta rápida para poder improvisar Después una vez que tengas las voces Regresas aquí y acoplas el beat a las voces Ahora vamos a hacer una canción Siempre la primera improvisada es la que queda O sea, en la primera improvisada siempre Siempre sale lo mejor Así que esa no hay que desperdiciarla Esa hay que aprovecharla y capturarla de una Parece que tiene mucho reverb Ya, ya, sí, sí, sí También tiene mucho volumen, creo Ah, jiga, moza Baby, baby, yo no Estamos fuera del nivel Estamos activos como no Coro podemos señalar que no might be Baby, yo no sé mami, yo no quiero verte Quiero tenerte, quiero poseerte En una noche oscura Baby, yo no sé mami, es cura Tomo mami, fuera, suda, queda, nena Vamos a subir más volumen, un poco de ganancia Después de diez minutos improvisando, así es como quedó Unos envidiosos que están hablando de más Se les cierra el hocico, se les cierra la boca Sigan hablando que no me afecta Sigan disparando que a mí no me dan Todo lo que dicen es pura falsa Y nosotros ready, andamos en alza Sigan hablando que a mí no me afecta Sigan disparando que a mí nunca me dan Ustedes son atraso, atraso Ustedes son atraso, atraso Mano, yo sé que te jode que estemos al frente Seguimos andando siempre en contracorriente Ustedes son falsos que siguen aunque les mienten Pero a cambio nosotros seguimos lo decían Ahora en proyectivo y me paro y nos vio ese disparo Y en las calles se escucharon los disparos Y en las calles se escucharon los disparos Gracias.